bienvenidos a su programa gira por venezuela seguimos mostrando nuestra rica biodiversidad estas son esas tortuguitas que venden en los acuarios que son pequeñitas lo que pasa que aquí tienen las condiciones dadas para que crezcan y se desarrollen aproximadamente debe tener unos 67 años esa tortuguita y por ahí debe estar la otra ahí está la otra así que ya saben nada mejor que el trópico de venezuela el mejor país del mundo seguimos apostando a nuestro hermoso país con esta magnífica imagen de la tortuguita que desconozco su especie pero una tortuga muy común que venden en los acuarios estas crecieron ya tienen como cuatro o cinco años aproximadamente y se alimentan de guppies lo que pasa que los guppies no se observan bien por allí